Bien, como siempre, aquí están los martes Ramón Tejada Holguín y está Kenia esperándonos también para brindarnos nuestro café. Sí, el café Santo Domingo. Indubán, que siempre nos manda a Kenia para que compartamos antes de comenzar, desde luego, una conversación. Gracias Kenia y gracias a los pereyocas con tanto cariño este café Santo Domingo. Perfecto. Mire, este 15 de mayo, que fue ayer, ¿verdad? Fue el día del agricultor y el presidente estuvo celebrando con los agricultores allá en el factor en agua. Pero este 15 de mayo se cumplió el primer año también del proceso electoral que tuvimos el año pasado. Por lo tanto, un año es un espacio para que uno pueda ir medio evaluando cosas, reflexionando, porque un año es un año. Sí, es un ciclo. Un año es un año, es un ciclo prácticamente. De alguna manera. Exacto. Entonces, ¿qué cosas podría uno ir auscultando en esas tendencias que se pueden ver en los ciclos que van transcurriendo? Este año, por ejemplo, institucionalmente, pues hay unas ideas, políticamente hay otras ideas. Yo particularmente recuerdo que el proceso electoral pasado fue ampliamente, primero fue muy claro, muy claro. Se resolvió con casi un 62% para el presidente. 63 más o menos. Sí, más de 62. Y, sin embargo, una oposición que todavía hoy no ha dicho, no ha expresado deseo de legitimar o de reconocer, digamos, porque legitimidad quien la aporta es el pueblo, es el voto en sí, el que aporta la legitimidad. No es el que yo diga o que yo no diga. Quien aporta la legitimidad es el voto popular. Claro. No es lo que otro piensa. Entonces, es un poco over. Mira, desde el punto de vista del sistema político, en las elecciones, se evidenciaron varias cosas. Bueno, primero se reiteró, o reiteró el proceso electoral, la primacía del Partido de la Liberación Dominicana sobre los otros partidos. En cuanto a hacer el partido de mayor nivel de aceptación, que si bien puede tener contradicciones internas, ha sabido esas contradicciones internas procesarlas y trabajar juntos con un objetivo. Situaciones que en los demás partidos no se han dado. Si tú te pones a analizar desde el proceso del 15 hasta ahora, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, si bien ha mantenido cierto nivel de contradicciones internas, se ha mantenido trabajando unido y respetando ciertos elementos de la competencia. En el caso del PRM, el PRM, que es un partido nuevo, aunque es un partido nuevo que viene con material, vamos a decirlo así, ya reciclado, de otras organizaciones políticas, en particular el viejo PRD y la Alianza Socialdemócrata, que fue de donde cambió el nombre, sin embargo, como partido nuevo, no ha logrado renovar el sistema, que es a lo que él se había apostado. Pero no solamente eso, fíjate que no ha logrado incluso tener una asamblea, una convención, un hecho que le dé legitimidad a las autoridades que ellos mismos se han dado. Desde el 15 hasta ahora, se ha mantenido el PRM como un partido, bueno, idéntico, como el cambio que se hizo, pero no ha habido un proceso de institucionalización. Y bueno, no te menciono los demás partidos, porque en el Partido Reformista todos estamos viendo la situación que se ha presentado, de división, han tenido que recurrir al Tribunal Superior Electoral, y la situación no es todavía clara de quienes tienen liderazgo dentro de ese partido. Pero lo mismo con el PRD y con los demás partidos, que pueden decirse que en algún momento fueron mayoritarios. Pero la situación, aunque el Partido de la Liberación Dominicana sigue teniendo ese predominio, no quiere decir que sea todo color de rosa, sino que también ha tenido sus dificultades internas, aunque ha sabido procesarla, y todavía la mantiene, y que también necesita un nivel de renovación. Con esto lo que quiero decir es, después de ese parorama a vuelo de pájaro del sistema del partido, que definitivamente a este año se reafirma la necesidad que hay en la República Dominicana de que el sistema político dominicano tenga un nivel de renovación. Un nivel de renovación que significaría cambios sustanciales, no tanto en el asunto de si la ley de partido no, siempre una ley de partido bueno, siempre una ley electoral buena, sino cambio en la forma en que se relaciona el partido con su militancia, o la forma en que se relaciona la militancia con su partido. Cambios sustanciales, si se quiere decir. Mira, de alguna manera, muchos de los jóvenes y de las personas que participan más activamente, no estoy hablando de los que van a la marcha y escriben un tuit, sino aquellos que participan más activamente en los movimientos sociales, lo han hecho porque desde el sistema del partido lo han excluido, lo han expulsado hacia esa opción. No le han dado cabida a una nueva generación que también quiere participar, que también quiere aportar. Entonces, son partidos que en ese nivel de encerramiento, vamos a llamarle así, en ese nivel de que no tienen estructura que permitan, primero, que se incorporen nuevos miembros, y segundo, que haya una circulación de las élites, como dirían, o sea, que haya la posibilidad de ir ascendiendo dentro de la escala y que algunos sectores se retiren o se mantengan como asesores dentro de esos partidos. Al no existir esa estructura, se excluyen del sistema partidario y van en opciones diferentes, con la desgracia de que el sistema partidario sigue siendo todavía el elemento institucional para tú acceder al poder o para tú acceder a cualquiera de las opciones que tienen que ver con gobernar, desde el Congreso, pasando por el Poder Ejecutivo, pasando inclusive por organismos que descentralizados que tienen la oportunidad. El sistema partidario lo sigue dominando eso. Y estos jóvenes que se siguen excluidos, pues, tienden a radicalizarse un poco más. Hay un fenómeno que comenzó aquí, probablemente, sí, podríamos poner como punto de partida ese, el del resultado de las elecciones del año pasado. Un resultado electoral aplastante, aplastante, abrumador, vamos a decirlo así, que más de un 60% apoya al presidente electo, el presidente Danilo Medina, y, bueno, el resto ya lo conocemos. Pero, sin embargo, hay una intención en un sector de ese espectro político derrotado que manejó el concepto de la deslegitimación, manejó el desconocimiento del resultado electoral. Estuvo trabajando arduamente incluso en eso. Hubo que contarle los votos también, yo no sé cuántas veces. Aquí se ha manejado eso, y cuando digo aquí ahora me refiero al contexto latinoamericano. Se deslegitima a los gobiernos y se buscan formas de deslegitimarlos. Le pasó a Fernando Lugo en Paraguay, le pasó a Dilma Rousseff en Brasil, le está pasando a Nicolás Maduro en Venezuela, por diferentes razones y en diferentes momentos, cada cual tiene su historia, pero es un concepto y es un accionar que está vivo, que está presente, y tú lo puedes ver en América Latina entera. Yo, está en Wikipedia descrito de una manera, además, muy clara. Yo en estos días me puse a leer aquello, y digo, pero mire, ¿quién habrá escrito esto también? En una enciclopedia, que es una enciclopedia popular, digamos, en la que uno ingresa a ella y puede cambiar datos y agregar y poner cosas. Es una enciclopedia de construcción colectiva. Me encontré, digo, pero mira qué bien descrito está todo esto aquí, uno que a veces no repara en todas estas cosas. Pues ese concepto, aquí se quiso trabajar también, se quiso trabajar, porque parece que es un guión que viene practicándose. Y, desde luego, el concepto de legitimidad no es un concepto, en este caso, o yo no lo percibo como algo que viene dado por las instituciones solamente, sino que hay un grado de legitimación que quien lo otorga, y lo dije ahorita, es el pueblo el que vota, es el votante, y un tanto a quien hay que respetar es al votante. Bueno, hay que diferenciar dos términos para que la gente no lo confunda. Una cosa es la legitimidad y otra cosa es la legalidad. Una cosa puede ser legal, pero no legítima. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Las cosas legales son aquellas que tienen que ver con las leyes. Hay una ley escrita que dice tal y cual cosa. Eso ya es legal. Ahora, la legitimidad, como tú bien dices, significa la validez, vamos a decirlo así, que tienen las acciones, la validez y aceptación que tienen las acciones, en este caso, de un gobierno. Es su legitimidad. Entonces, puede haber legitimidad de origen, pero se puede perder esa legitimidad de origen en el curso de la acción. Por ejemplo, el gobierno es un gobierno legal y legítimo. Legal porque su elección fue en función de todas las leyes y legítimo porque, bueno, con el nivel de aceptación que tuvo de la población dominicana, recuerda que legítimo y aceptación, la aceptación es uno de los componentes de la legitimidad. Con el nivel de aceptación que tuvo de la población dominicana, lo convierte en legítimo. Pero esa legitimidad se mantiene a través de las acciones. Por ejemplo, ¿qué nivel de aceptación tienen las acciones que hace el gobierno en materia de educación, de salud, en cuanto a agricultura? Pensando en el día de agricultor, no solamente la ciudadanía, sino la mayoría de las organizaciones en que existen en República Dominicana, empresariales, sindicales, etcétera, aceptan la autoridad, que es otra de las palabras importantes para entender la legitimidad, aceptan la autoridad de las acciones gubernamentales. La palabra es sí. La palabra es, bueno, y la prueba es que está ahí el gobierno haciendo y cuando hay algún tipo de interlocución, ¿con quién se habla? Al gobierno. ¿A quién se le pide que hagan las cosas? Al gobierno. Bueno, todo eso significa legitimidad, significa que hay nivel de aceptación de la autoridad gubernamental para hacer las cosas. Como tú bien dices, en América Latina, en los últimos años, sobre todo sectores de la derecha, ligados a grandes corporaciones, han intentado procesos de deslegitimar los gobiernos por la imposibilidad que han tenido de ganar en las urnas. y ante la imposibilidad de ganar y ganarse el favor del público, trata de deslegitimar a los gobiernos para provocar situaciones como la de Brasil, en donde una presidenta, sin ser acusada formalmente de nada, realmente, se le hizo un juicio político, se apartó de la presidencia y sube un presidente que es cada vez más impopular. Pero las medidas que allí se toman son también medidas cada vez más impopulares. Es decir, se echó para atrás seguridad social, se echó para atrás todas las conquistas que habían tenido los trabajadores, desde el Código de Trabajo, etcétera, etcétera, que era la intención de ese sector corporativo. Es como un guioncito, como tú bien dijiste, que se ha ido dando en América Latina. Tiene un nombre, los analistas le han puesto un nombre, le dicen el golpe blando. Es decir, porque es una especie de golpe de Estado, pero blando, con un tipo de manipulación. Claro, eso ha sido posible en muchos de esos países, porque han logrado articular una serie de voluntades, sobre todo desde el punto de vista del sector corporativo, para minar la autoridad, minar la legitimidad del gobierno, y provocar situaciones que lo lleven a hacerle juicio político. Sobre todo mucha manipulación, de comunicación, sobre todo. Sí, la comunicación juega un papel primordial, y no olvides que quienes tienen el control de la comunicación son las grandes corporaciones. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ya desde Twitter, uno puede decir cualquier cosa desde Facebook, pero si tú te pones a analizar, hay una parte que no ven muchas de estas personas. Ellos creen que porque están hablando con otro amiguito, y tienen un círculo, que yo le llamo microcosmo, ya con eso están influenciando en la sociedad. Y no es así. Si te pones a ver cuáles son las cuentas, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, que tienen mayor nivel de influencia en República Dominicana, son las grandes corporaciones de noticiosas. O sea, volvemos a caer en lo mismo. Aunque es en las redes, aunque tú puedes intercambiar, pero son las grandes corporaciones noticiosas las que siguen teniendo mayor nivel de audiencia, y las que tienen además mayor nivel de legitimidad a la hora de hablar. Porque tienen mayor nivel de confianza. No es lo mismo que Parensejito de tal, que puede ser muy bien, una persona que puede ser muy seria, esté escribiendo de Santiago, a que lo esté escribiendo el periodista X de tal medio, que es el medio que más se ve y que más se escucha. Hay un nivel de aceptación más directa de esto. De hecho, las redes se han ido desprestigiando precisamente en este proceso, que es lo que han llamado la palabrita del año de la posverdad. Porque en ese proceso de deslegitimidad que se ha intentado hacer en América Latina y en muchos gobiernos, no se ha hecho con la verdad, no se ha hecho estableciendo noticias, sino manipulando la noticia de una manera tal, que le llaman posverdad, porque no es propiamente una mentira. Es parte de una teoría de decoración. Te dicen una cosa que parece ser cierta. Bueno, por ejemplo, que un programa de televisión, de radio, lo cierran, la emisora, por razones estrictamente económicas. Si tú fueras una persona que le das seguimiento, racionalmente dice, bueno, pero ven acá, este programa empezó de una a dos, con tres personas. Después pasó a dos personas más y era de una y media a dos y media. Y va viendo todas las personas que pasaron por ese programa, iba viendo los horarios que le dieron a ese programa y te das cuenta que las razones fueron simple y llanamente económicas. No pegó, por más que intentaron hacer pegar el programa. Sin embargo, al venir se le ocurre que fue culpa del gobierno para justificar lo que dice. Ese es el concepto de posverdad. Hubo un hecho real, cerraron el programa. Sin ninguna prueba y sin nada, te dicen, bueno, lo cerró el gobierno. Y cuando tú preguntas, ¿cuál es la prueba de que lo cerró el gobierno? La genialidad es la siguiente, por ejemplo. La prueba de que lo cerró el gobierno es que eran críticos del gobierno. Dices, bueno, pero... Pero es que hay 800 que son críticos también. Exactamente. Y por qué ese, y no si eran otros, que son inclusive a veces más críticos que ese, en horario que se escuchan más, con gente que llaman, etc. Ese es el concepto de posverdad. Es inventarse un asunto basado en un hecho. Y que tiene un poquito algo de la teoría de la conspiración. Pero, ¿qué es lo que busca ese concepto? No es inocente. Busca, el concepto no, el propagar las posverdades. Busca la deslegitimación del sistema. De ese punto de vista, bueno, evaluando el año, en ese plano se ha deteriorado mucho el uso de las redes sociales. Hay un deterioro importante y una recuperación del poder de los grupos corporativos, de los grupos, de los grandes grupos mediáticos dentro de las redes. Digo, se deterioraron mucho porque, de alguna manera, si tú te pones a pensar, cuando comenzaron con el asunto de Twitter y entraron un buen sector de la juventud, la idea era, bueno, con este, esto va a permitir una democratización de la información. Una información de doble vía, donde el propio ciudadano va a poder decir lo que piensa, el propio ciudadano va a poder decir cómo ve la sociedad, el propio ciudadano va a poder interpelar directamente al gobierno, porque el gobierno también tiene su propia cuenta. Pero con la introducción de la idea de la posverdad, con la realidad y evidente de que en el fondo, en las redes, las mismas preferencias, las mismas personas que como ciudadanos discuten en la esquina acaloradamente y no siempre con el mismo deseo, eso se convierte en lo mismo en las redes. Y entonces en las redes no solamente hay ya este elemento de la posverdad, sino muchos ruidos. Muchos ruidos. Muchos ruidos. ¿Cuál es la opción del que está leyendo y del otro que participa? Buscar aquellas cuentas o aquellas informaciones que tengan cierta legitimidad. Y resulta que entonces ahí viene el proceso paradójico y parabólico. ¿Quiénes tienen esa legitimidad para ser más creíble para todo verlo? Bueno, los medios de comunicación que tienen un equipo de periodistas, que hacen investigaciones, que hacen esto, que hacen lo otro. Y entonces ese proceso que pudo democratizar la información en un sentido, hay un movimiento paradójico y parabólico, en el sentido de que hace esto. Hace parábola. Hace una parábola de retorno al poder de los grupos corporativos y de los grandes medios. Y bueno, hace rato que los quecheres están haciendo señas. Sí, hace rato. Pero se nos quedaba un detalle que yo quería conocer. Es decir, hace un año el resultado electoral dio toda la legitimidad del mundo al presidente Medina con más de un 60%. ¿Qué ha ocurrido en ese año? ¿Se ha mantenido ese 60%? ¿Se habrá mantenido? ¿Habrá variado? ¿En qué sentido? ¿Hay alguna aproximación de alguna institución? Las encuestas que nosotros hacemos, el presidente ha llegado a tener 85, 75, 70. Obviamente que de alguna manera estos procesos pueden haber afectado en algún aspecto. Pero sigue siendo el presidente de la República Dominicana mejor valorado que ha tenido. Y más que a pesar de todos estos procesos y estos intentos de deslegitimar, todavía no ha bajado del 60% nunca. Bien, bueno, pues el presidente debe estar muy contento. Sería por eso que se fue a celebrar el Día de la Agricultura ayer a Anáhuac. Gracias a Ramón Tejada Olín por estar aquí con nosotros compartiendo este momento tan interesante. A usted también, gracias, porque ustedes sí que legitiman estos espacios. Así es. Son ustedes los que lo legitiman. No ninguna posverdad ni ninguna nada por ahí. Vamos a entrar un poco en ese concepto de la posverdad en un día de esto. Porque hay que explicarle un poco eso a esta gente. Vamos a contextualizar la posverdad. La gente está siendo realmente vapuleada, vapuleada con todas estas cosas, estos conceptos además que le viven. Que muchas veces... Este fue de Baumann, ¿no? Fue Simón Baumann, creo, que trabajó el concepto de posverdad y lo propuso. Pero bueno, nosotros vamos a explicar un poquito más en... Vamos a hacerlo el próximo martes. Así que ya usted sabe, usted tiene ese compromiso ahí. Y ustedes tienen el compromiso. Me parece estudiar. Claro, y ustedes tienen el compromiso. Bueno, si quieren, pues también, ¿verdad? Estudien un poco sobre la posverdad para que nos hagan preguntas a través de Twitter. A través de Twitter, sí, sí. Y de Twitter, sobre todo, y de WhatsApp. Entonces, espérense ahí porque vienen con los deportes y viene Lucas Vicens con Ecomundo. No se mueva de ahí. Sí. ¡No se mueva de ahí. ¡No se mueve de ahí!